La región de Los Lagos ha cumplido con éxito la organización de los Juegos Deportivos Escolares, así lo destacó la subsecretaria del deporte Nicole Saiz, quien recordó que son más de 2.200 deportistas que debieron cumplir varias etapas para llegar a esta recta final representando a su región. Fue un proceso en el cual participaron más de 222.000 deportistas en todas las regiones del país. Y dentro de ese proceso previo a esa elección, finalmente, hoy tenemos a la delegación de las distintas regiones que están representando con el máximo esfuerzo a cada una de sus regiones. En particular, los municipios, las localidades que han sido sede, tanto Osorno, Puerto Montt como Ancud, han estado al nivel de poder organizar una competencia de esta característica, de esta complejidad, y eso también es algo que nos tiene muy contentos. Las delegaciones que ganen en las distintas disciplinas serán las que representarán al país en los Juegos Deportivos Sudamericanos que se van a desarrollar en Medellín, Colombia. En el mes de diciembre, y es una delegación que finalmente la componen cerca de 190 deportistas chilenos. Así que muy contentos por el proceso, un proceso largo que genera al interior de cada región y que también demuestra el compromiso por parte del Ministerio del Deporte con la descentralización, porque es primera vez que un evento de esta característica se realiza con toda su disciplina en una región del país. Nicol Saez destacó además el espíritu de competencia y camaradería que ha existido en la realización de los Juegos Escolares, tema relevante a la hora del balance. Durante esta semana, el atletismo futsal...